Muy buenas noches, muy estimadas amigas, amigos de los medios de comunicación. En el corte de las nueve de la noche del día de hoy, este es el siguiente reporte. Tenemos daños en once escuelas, daños no graves, daños reparables, tres en Jalapa, cuatro en Coatepec, una en Veracruz, una en Astazinga, una en Cozamaloapan y una en Coatzacoalcos. No se reportan más daños en escuelas y los que se reportan no son daños estructurales, es decir, no ponen en riesgo a los niños, a los jóvenes ni a los maestros. Por tanto, anuncio que mañana habrá clases en todos los niveles. He tenido comunicación con la rectora de la Universidad Veracruzana y me ha hecho el favor de comentarme que mañana la universidad tendrá clases en todas las zonas del Estado. Reitero, habrá clases en todos los niveles, salvo en seis tecnológicos federales y trece con Aleps. Los tecnológicos federales donde no habrá clases son los tecnológicos de Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Cerro Azul y Úrsulo Galván. Repito, en estos seis tecnológicos federales no habrá clases por disposición de la Secretaría de Educación Pública. En los de Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Cerro Azul y Úrsulo Galván. En todos los demás tecnológicos sí habrá clases. No habrá clases en el CONALEP, en el Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Veracruz, que son trece instituciones. En Veracruz, en Coatzacoalcos, en Atoyac, en Juan Díaz Covarrubias, en Cosa Maloapan, en Jalapa, en Tuxpan, en Poza Rica, en San Andrés Tuxla, en Papantla, en Orizaba, en Vega de la Torre. En todos los CONALEP no habrá clases. Reitero, habrá clases en todos los niveles, en todas las escuelas, incluyendo la Universidad Veracruzana. Solo no habrá clases en los Tecnológicos Federales de Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Cerro Azul, Úrsulo Galván y en los trece establecimientos de CONALEP en Veracruz. Los directores de las escuelas tendrán la posibilidad de que si advierten algún daño, o si en el curso de la noche, al amanecer mañana, advirtieran que hay algún daño mayor, podrían suspender clases de manera unilateral. Ellos lo decidirían. Confiamos en su buen criterio. Sin embargo, reitero, en este momento los reportes que tenemos indican que nuestras instalaciones educativas no presentan mayores daños. Por otra parte, de 710 centros de salud en el Estado, 672 operan sin afectaciones. 37 tienen afectaciones menores y 2 tienen afectaciones mayores. El Centro de Salud Acomulco, en el municipio de Calcahualco, y el Centro de Salud Luis Echeverría, en Boca del Río. Estos presentan afectaciones mayores. Un centro de salud está sin operar, que es el de Rancho Alegre, municipio de Alpatláhuac. El resto, 672, operan sin afectaciones. Tenemos cuatro hospitales con afectaciones que se están revisando, no estructurales. Poza Rica, fisuras y grietas en segundo piso de salas de medicina interna y pediatría. Por precaución, se reubicó a los pacientes de medicina interna. En Río Blanco, está en evaluación el área de neonatos. En Tlacotalpan, tenemos fisuras moderadas en traves de hospitalización de hombres, baños, consulta externa y personal y áreas administrativas. En Tierra Blanca, tenemos fisuras menores en hospitalización y estructura metálica del área de seguro popular. Este hospital ya había sufrido alguna afectación en el sismo del pasado 7 de septiembre. Reitero, nuestros hospitales y clínicas, en términos generales, se encuentran en perfectas condiciones, salvo los cuatro hospitales que ya mencioné, que siguen operando normalmente. Solo en Poza Rica se ubicó a un grupo de pacientes que se encontraban en el área de medicina interna. Todos los demás operan normalmente. Se volvió a hacer por la tarde una revisión de instalaciones estratégicas y se reportan sin novedad todas las instalaciones estratégicas importantes que funcionan en Veracruz. Esta tarde también, el Comité de Emergencias autorizó que 45 rescatistas fueran a la Ciudad de México a apoyar en las tareas de rescate en razón de la situación que se vive en nuestra ciudad capital. Estaremos muy de cerca. Yo he estado en contacto toda la tarde de hoy con el doctor Miguel Mancera, con el gobernador de Morelos, el de Puebla, para manifestarles nuestra solidaridad, nuestra preocupación por lo que está sucediendo y también nuestra disposición de apoyar en lo que se tenga que apoyar. Este es el reporte. Yo les pido que estemos comunicados. Es muy importante y les quiero pedir que no hagan caso de rumores, de comentarios que no tienen sentido, de fotografías que se están publicando que tienden a generar un problema que no existe entre la población, que tienden a generar preocupación. La información que damos es la información real. El gobernador no oculta absolutamente nada, habla con toda la verdad. Si pedimos que mañana, si dispusimos que mañana se lleven a cabo, sigan, continúen las clases, es porque no queremos afectar a los niños y jóvenes haciéndoles que pierdan clases cuando no es necesario cerrar escuelas, dejar de llevar a cabo las labores educativas que se tienen que llevar a cabo. Si hubiera algún riesgo, yo se los diría. Tengan plena confianza en que lo que reportamos está basado en análisis técnicos, en los estudios que se han hecho toda la tarde de hoy y si hubiera algo más que reportar, lo haríamos en el curso de la noche. Estamos a la orden y para servirles. Gobernador, buenas noches. Ángeles González de Alcalor Político. El Secretario de Educación Federal definió a través de Twitter que no habría clases en diversas entidades, entre esas Veracruz. Una y dos, ¿por qué no habrá clases en los CONALEPS? En los CONALEPS y en los Tecnológicos Federales no habla clases porque dependen precisamente de la Secretaría de Educación Pública Federal. Son instituciones que tienen una dependencia directa de la Secretaría de Educación Pública y en esa medida la disposición que ha tomado el día de hoy el Secretario Nuño es una disposición que se debe acatar en esos establecimientos. En el sistema educativo estatal sí habrá clases. ¿Los federales? Los federales que son esos seis nada más. Gobernador, buenas noches. Por lo menos. Ah, perdón. ¿Una de las escuelas federalizadas no hay problema que... No, todas tienen clases. Ok. Absolutamente todas. Gobernador, buenas noches. Quería preguntarle algunas acciones en las que la ciudadanía o pueda contribuir para apoyar a la Ciudad de México que ustedes implementen para llevar ayuda. No sé si nos pueda comentar al respecto. Sí, le comentaba que ya 45 rescatistas van en camino a la Ciudad de México con equipo con todo lo necesario para participar en tareas de rescate y he pedido a los gobernadores de los estados vecinos que fueron afectados y al propio jefe de gobierno de la Ciudad de México que nos informen si requieren algún apoyo. En estos casos lo más importante es dejar que la coordinación esté a cargo de los titulares del Ejecutivo en estas entidades de tal manera que la colaboración que se aporte lo que nosotros podamos sumar sea realmente algo positivo para la ciudadanía. No tendría caso en este momento convocar a centros de acopio cuando no lo requieren en este momento. Si se requiría en los próximos días lo haríamos con mucho gusto. Adelante. Se reportan algunas preguntaciones y fotografías en las redes sociales de la rectora. Yo sé que pues a lo mejor quizás no tenga usted ninguna injerencia pero hay fotografías de algunos planteles en la Facultad de Arquitectura, Ingeniería, Comunicación. Los chavos suben fotografías de las afectaciones en la infraestructura y al parecer pues no están muy de acuerdo en que haya clases mañana pero esto no se podría revisar en conjunto con el gobierno. Hace unos minutos antes de bajar la conferencia tuve contacto con la rectora y me decía que ya el área de proyectos de la universidad hizo un análisis de todas estas afectaciones y que no se corre ningún riesgo y que en esa medida están disponiendo que mañana se continúen normalmente las clases. Ya revisaron. Si no hubiera ninguna pregunta yo quisiera concluir nuevamente con una manifestación de solidaridad del pueblo veracruzano con nuestros hermanos que viven en la Ciudad de México, en el Estado de Morelos, en Puebla, en el Estado de México y en las demás entidades que han sido afectadas por este sismo y decir también que estamos muy pendientes de cualquier apoyo que requiera algún veracruzano que viva fuera de Veracruz en las entidades afectadas y que sepan que el gobierno del Estado está muy pendiente. Estaremos en reunión durante varias horas aquí esta noche y si hubiera alguna eventualidad volveríamos a convocar a conferencia. Muchísimas gracias. Buenas noches.